¡Muy buenas a todos! Y vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Bleach Soul Racing Vemos que todos los servidores están petados, con lo cual da igual el que cojamos Ahí entramos Vale, ahí movemos al personajete Esto lo saltamos Podemos cambiar aquí el ángulo de visión y ahí vamos pegando De gráficos está bastante bien, aunque yo creo que podrían mejorarse Para comenzar parece que nos dan todas las habilidades Igual es solamente durante el tutorial O ya nos dan todas, iremos viendo Ya mostramos también la burrada de vida que nos ponen Así que imagino que será solamente durante el tutorial Vamos ya, a por esto de aquí Saltamos videocillo Tú corre por ahí Vemos que no nos hace nada de daño Vemos nuestra vida, vemos la de eso Lo bajamos nosotros a él mucho más rápido Parece que ese tutorialcillo ya está Nombre de personaje por aquí Lo coge sin problemas Y empieza, parece que por la historia normal del juego Ahí vamos De momento, apuñetazos sin habilidades Ya vemos ahora nuestra vida normal 6k de vida Y un élite ya para comenzar Esto fuera de aquí Evasión por acá Y la por nueve pro... Ah, vale, le bajamos la vida igualmente muy rápido Una habilidad Listos Vamos Ahora sí que le está costando cargar Se ha quedado aquí en esta ventanita Imagino que se muevan Las banderillas estas Y nos indicará que está cargando Eso es Personaje Me dejas ver por aquí A ver qué me das Logros Tenemos estos dos Para reclamar Fuera Ajustes Gráficos Parece que ya está todo al tope Quiero pensar que los de la derecha Son los mejores Ya se ve que aquí Más a la izquierda se ve más borrosillo Bueno, más oscuro Más bien Tu, 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 tu Aparte está... Sí, lo he dicho No tiene sombra Es esto O sombra parece No tiene brillos No tiene nada Así que quiero pensar Que el de la derecha Ya es el mejor de todos Ya tenemos todo al tope Esto fuera Regalos por aquí Bueno, regalos Este es para la primera recarga Descuentos que nos hacen Y este otro Ahí tenemos para el chequín semanal No sé si me dejarán reclamar anteriores No, parece que no Y otro por acá Vale, tú estás Y seguimos Estos menos altas Experiencia No sé si aquí tenemos algún correo Vamos a ver Parece que sí Reclamamos entonces Usamos Usa menos 10 A ver si me deja Y reclamamos Todo reclamado de aumento Por acá Descarto lo cruzado de una vez Eh, sí Prefiero que me desca... Bueno, lo que pasa es que ahora estábamos tal No sé si... Vale, no contaba con que me sacara aquí Lo que sí que se ve Es que va bastante rápido Yo contaba con que Lo descargara De manera secundaria No, que se nos quedara por... Por detrás Lo bueno es que Va rápido Tardará, bueno Unos 10-20 segundos No tardará un minuto Así que vamos a esperarlo Que ya vemos que va esto Rapidito Ya no necesito cortar vídeo Ni nada Llevamos ahí un 25% En cero coma Vale, o sea que No tarde mucho Ahora que no se me quede estancado Como hace mucho Si se me queda ahí 700 megas O en 1100 y pico Y no me baje Los últimos 50 Y espero que lo haga ya todo el tirón Mi conexión tampoco es la mejor del mundo Ya vemos que va bastante rápido Así que con una conexión igual de 500 megas Esto te lo hace en la llama Vamos que ya casi tienes la mitad Eso es Ha dicho unos poco más Unos 30 segundines Y esto ya está Vamos, apúrate Y ya 900 megas 300 megas más 300 megas más Y ya lo tenemos Extraendo recursos Vale, esto está Y ahora que me pone esto aquí Me lleva a través de la pantallita principal Otra vez de hacer anuncios A ver, entramos otra vez Ahora ya tienes todo aquí actualizado Vamos Antes también le costó bastante Entrar a la pantallita esta principal La pantallita del mundo Donde se encuentra toda la gente Al resto parece que van bastante más rápido Debe ser que el mundo este es más grande que los demás Y le cuesta un poquito más Ahí está Ahí vemos a nuestro personaje No sé si ahora nos dará alguna recompensilla Twitter, Google Vale, pues queremos enlazar la cuenta Publicar algo Yo de momento no lo voy a hacer Aquí eran los descuentos varios Marcamos por acá Tú Más logros Venimos por aquí Y tú conmigo Fuera Pues nada Vamos avanzando Vamos saltando todo Esto fuera A ver qué quieres por aquí Vale, ahí vamos a modo campaña Vemos ahí Bueno, campaña Las mazmorras La podemos completar Esta primera Hasta 99 veces La podemos hacer Vamos a por ella Esta Lo saltamos Modo automático No sé si tenemos Y tenemos que ir pegando Yo creo que el modo automático Sería alguno de estos dos Casi seguro En este momento Parece que no están disponibles Hay que hacerlo Pues manualmente Ya vemos que igualmente No tenemos problema Que estos Rivales Caen muy rápido Y ahí está Esquivamos habilidad Fácilmente No tiene nada No tiene ningún misterio Y ya está Fuera de un par de golpes Eso es Completado Por obtener Tres estrellas Nos dan esta recompensa Tres, seis y nueve Aquí se consiguen fácil Porque nos dan Tres por cada mazmorra Que completamos Luego más opciones Que vamos desbloqueando Vemos aquí Para el equipamiento De nuestro personaje Ahí lo equipamos No teníamos nada puesto Mejoras de equipamiento De momento No están disponibles Ahí vemos la misión Conversación sencilla Lo mejor Lo mejor es ir tirando A base de misiones Digo yo Siguiente misión Saltamos aquí Conversación sencilla Nos dice que Completemos La siguiente mazmorra Pues nada Vamos a por ello Eso es todo Fuera ¡Listos! ¡Listos! Venga Evade Zafadón Ese sí que Casi me lo como Porra de tiempo Pero me libre Ya está Esperaba que durara algo más Esperaba que durara algo más Pero no Y nada En principio Ya vimos lo básico Así que Yo lo dejo aquí ¡Nos vemos! ¡Chavales!